...allá al final, en el alma, ese es mi caso, una pena de amor, y nada, y su sonrisa... ...todo, toda la fuerza, si me comprendo, citando, que tú has vivido, estaría con abrazarte, y con pesa, dicen que la distancia es cero, de las flores, su perfume y su color, y yo quiero escuchar mi alegría, de los caprichos, tormento. Si este sonido te pareció relajante, imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida. W Radio, le arma la fiesta. Los viernes desde las once de la noche, y los sábados desde las diez. W Radio, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Wobi y Bancolombia presentan la séptima versión del World Business Forum Bogotá, The Age of the Ideas. Un evento de management en donde se reúnen grandes pensadores del mundo de los negocios actuales, y líderes colombianos de diversas industrias y áreas. No se pierda esta gran oportunidad de aprendizaje y networking el nueve y diez de noviembre. Adquiera su entrada en Wobi.com. Patrocina Compensar. Apoya Caracol Radio. De lunes a viernes a las dos de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. W Radio punto com punto co estrena imagen, un nuevo diseño, a la altura de las grandes plataformas digitales del mundo, como el Washington Post y el país de España. Más ágil, más veloz, menor consumo de datos, y por supuesto la información más completa. W Radio punto com punto com, noticias cada instante. El festival de música electrónica más importante del mundo, llega a nuestro país. Ultra Music Festival presenta, Road to Ultra, viernes siete de octubre en Llanograd de Río Negro, a cuarenta minutos de Medellín. Encuentra más información en Instagram, arroba ultracolombia, entradas a la venta en latiquetera punto com. Road to Ultra Medellín, un festival muy W. W Radio lo acompaña en todas partes. Escúchenos también desde su televisión, sintonizando el canal ochocientos cincuenta y uno de Claro, setecientos treinta de ETV o novecientos noventa y tres de DirecTV. Shout, shout, aleluya. Permítanos estar cerca, muy cerca de usted. La W, noticias cada instante. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Bono. Presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko. Kate Dunstall. La estrella, Jessica Alba. La viuda de Stanley Kubrick, Christine Harlan. The film to Nicole Kidman and Tom Cruise and the heads of Warner Brothers. Diego Torres. Muchas gracias y bueno, un placer estar acá. Katie Holmes. Rachel is a very strong independent woman. Astronauta Nicholas Patrick. All the systems, as far as I understand, ready for launch. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Deja que tus ideas y proyectos hagan clic con Movistar Empresas. Conecta con tus clientes para crecer sin límites de red, velocidad, aplicaciones, mi horario y navega a toda velocidad con el mejor internet de Colombia. Ahora hasta con 900 megasimétricas. Llama ya al numeral 709, opción 4 o ingresa a movistar.co slash pines y pregunta por nuestras soluciones diseñadas para ti. ¿Y tú? ¿Ya transformaste tu negocio con Ilimidatos y Fibra Movistar? Deja que tus ideas y proyectos hagan clic con Movistar Empresas, que presenta Minuto 60. Y tú ya conectaste con nuevos mercados, usando Ilimidatos y el mejor internet de Colombia. Fibra Movistar. Homecenter llega a La Macarena, Manaure, Anapoima, Sabana Grande, Chigorodó y a más de 800 destinos porque hay un homecenter en cada hogar. Compruébalo tú mismo pidiendo por la app Homecenter o Homecenter.co. Aplican términos y condiciones. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio de la Noche. Que tengo miedo perderte. No me fui a ti que llegué. Toda se. Allá al final. En el alma. Ese es mi caso. Una pena de amor. Y nada. Y su sonrisa. Y no, toda la fuerza. Si me comprendemos citando que tú has vivido. Calla con abrazarte. Me confesan. Dicen que la distancia es cero. Yo me voy a. Y las flores, su perfume y su color. Y yo quiero escuchar mi alegría. De los caprichos tormentos. La grabación para Lucho Gantilla. La grabación para Lucho Gantilla. Salga con abraz��. Gracias por ver el video.